Estos chicos han venido en el marco de intercambios de Pila, de Criscos, de Arfitec y de Arfagri. Y también un convenio especial que tienen la Facultad de Agronomía Veterinaria con la Universidad de Chapingo. ¿De qué países son? Tenemos varios latinoamericanos de México, Perú, Colombia y también tenemos estudiantes franceses. Recién escuchábamos las valoraciones que hacen cada una de las actividades, están todos muy contentos. Sí, es sumamente gratificante encontrarlos en este momento en que se van cargados de experiencias. Experiencias en la mayoría buenas, algunas no tan buenas, pero que todo hacen al crecimiento personal de cada una. Y en este sentido, secretaria, usted como responsable del área de posgrado y cooperación internacional, ¿qué destaca de estos programas de intercambio? ¿Qué le diría a los estudiantes que están pensando en la posibilidad de participar? Que no lo duden, que es una experiencia sumamente rica, que vale la pena hacerse un paréntesis en la carrera y venir a estudiar a otro país, en este caso nos toca a nosotros, pero que no solamente se van a ir cargados de conocimientos específicos de su carrera, sino en todo lo relacionado a lo social, al conocimiento de una cultura que no es la propia. Realmente es una experiencia muy valorable. Por último, profesora, ¿para el segundo semestre ya están confirmados los chicos que van a venir? Algunos programas ya tienen algunos estudiantes confirmados, otros están en proceso. Específicamente nosotros estamos en proceso de seleccionar, por ejemplo, los estudiantes que van a viajar en el marco de PILA.